Hoy te voy a enseñar cómo puedes desbloquear tu dispositivo iOS cuando estás en la pantalla del bloqueo de activación o en la pantalla del bloqueo de iCloud con simplemente tres pasos. Para el video del día de hoy utilizaremos un ordenador con sistema operativo macOS aunque también puedes utilizar sistema operativo Windows, un cable USB y por supuesto un dispositivo iOS, en este caso un iPhone con la pantalla del bloqueo de activación. Para este primer paso vas a ir a tu ordenador y tendrás que descargar el software de FormiKey, vas a ir a la página oficial de TenoChat por supuesto te la dejaré en la descripción de este vídeo, con simplemente un clic estarás en esta pantalla y simplemente haz clic en la parte que dice descargar, de manera automática vas a ver que se comience a descargar el archivo instalador que ocupa menos de 100 megabytes. Una vez descargado ahora tendremos que instalarlo, vamos a hacer clic encima del archivo descargado y de manera rápida se va a abrir esta ventana. Aquí arrasaremos el icono de FormiKey a la carpeta de aplicaciones y de manera automática iniciaría la instalación. Tenemos que esperar unos 30 o 40 segundos hasta que se complete esta operación. Cuando ya se haya instalado vamos a cerrar esta ventana y podemos minimizar nuestro navegador. Vamos a ir a nuestro Launchpad o a nuestra carpeta de aplicaciones y vamos a ver que tenemos un nuevo icono correspondiente al software. Vamos a abrirlo haciendo clic encima de él y cuando es por primera vez que abrimos esta aplicación nos aparece esta pantalla para dar los permisos. Todo esto porque no hemos descargado la aplicación directamente desde la App Store sino desde la web, así que 100% seguro hacemos clic en la parte que dice abrir. Ya estamos dentro de nuestro software, como pueden notar es una interfaz bastante sencilla. Tenemos tres opciones, podemos empezar a eliminar el bloqueo de activación de iCloud, eliminar el ID de App Store y apagar el sonido de la cámara en los dispositivos que son compatibles. Vamos a hacer clic en la parte que dice empezar y ahora corresponde conectar nuestro dispositivo a través del cable USB para iniciar con el paso número 2. Una vez conectado vamos a continuar con el paso número 2 y es hacer el jailbreak a nuestro dispositivo. Cuando lo conectemos el software de 4BKey va a reconocer nuestro iPhone y de manera automática descargará la herramienta de CheckRain. Esta es la que nos va a permitir hacer el jailbreak. De manera automática vamos a ver que se va a abrir esta ventana donde nos dará información de nuestro iPhone. Para iniciar con este proceso vamos a hacer clic en la parte que dice Start y luego en la parte que dice Next. Esto hará que nuestro dispositivo entre en el modo de recuperación. Cuando veamos el cable USB apuntando hacia el logo de iTunes en la pantalla de nuestro iPhone significa de que ya estamos en este modo. Ahora debemos entrar en el modo DFU. Para esto tenemos que presionar el botón Start y de manera rápida presionar el botón de encendido y el botón de Home en nuestro iPhone al mismo tiempo. Al cabo de 4 segundos soltamos el botón de encendido y mantendremos presionado por 6 segundos más el botón de Home. Nos preparamos para hacer esta operación. Hacemos clic en el botón Start y rápidamente en nuestro iPhone mantenemos presionados los dos botones. En el momento en que pasen 4 segundos soltamos el botón de encendido y mantenemos presionado únicamente el botón de Home. Si hemos hecho todo de manera correcta vamos a ver que de manera automática se comienza a realizar el jailbreak. Acá el software de CheckGrain nos dice que ya el iPhone está booteando y por acá nuestro dispositivo procede a reiniciarse y nos presenta el logo de CheckGrain en conjunto con estas letras. Simplemente esperemos 30 o 40 segundos hasta que se complete la realización del jailbreak. Al finalizar vamos a ver que el software de CheckGrain nos dice que ya está todo listo. Podemos dar clic en la parte que dice Done y podemos cerrar esta ventana. Por acá podemos ver que nuestro iPhone se ha reiniciado pero todavía contiene el bloqueo de activación porque nos falta hacer el tercer paso. Para este tercer paso vamos a volver al software de FormiKey y haremos clic en la parte que dice Siguiente claramente con nuestro iPhone aún conectado. Vamos a ver que luego de realizar el jailbreak nos va a dar toda la información del dispositivo y simplemente quedaría empezar a eliminar. Vamos a hacer clic en este botón y de manera automática en menos de 30 segundos se comienza a quitar el bloqueo de activación de iCloud. Nuestro iPhone procede a reiniciarse y ya cuando suba debe aparecer en la pantalla de inicio. Ya por nuestra parte simplemente quedaría empezar a utilizar nuestro iPhone con total normalidad. Podemos configurarlo a nuestro gusto, incluso podemos iniciar sesión con una nueva cuenta de Apple ID o si tenemos ya una creada iniciar sesión para empezar a descargar nuestras aplicaciones favoritas. De esta manera tan sencilla, utilizando simplemente estos tres pasos es que podemos quitar el bloqueo de activación. Recuerden que esto es un bypass y si reinician su dispositivo de fábrica les va a volver a pedir la cuenta de Apple ID original. Pero siempre que cuenten con el software de FormiKey podrán hacer estos mismos pasos y volver a utilizar el iPhone con total normalidad. Espero que el video les haya gustado y que les haya funcionado. No olviden suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. El link para poder descargar el software de FormiKey lo encontrarán en la descripción. Esto es Tenochar Spanish, nos vemos en una próxima entrega.